usuarios de twitter lamentaron el fallecimiento del influencer juan pasurita sin embargo todo parece indicar que es una broma de mal gusto debido a que no se ha reportado la noticia de su fallecimiento la tarde de hoy se hizo viral el hashtag descanse en paz juan pasurita en el cual los usuarios lamentaban la muerte del influencer y dedicaban el último adiós aunque hasta el momento no se ha reportado la información de una fuente confiable de acuerdo a información que circula en internet esta tendencia surgió desde facebook y fue ideada por los cibernautas para recordar una de las más grandes polémicas en las que ha estado involucrado este influencer mexicano de 25 años de edad que actualmente sostiene una relación con la modelo y cantante argentina macarena achaga en tanto juan pablo martínez zurita arellano nombre real del también actor no se ha pronunciado al respecto a las publicaciones mismas que sigue cobrando gran fuerza dentro de las redes sociales causando un gran susto a todo aquel que visite twitter like y y y y y y y